Si supieras cuánto te he esperado, me he cansado, ya te he dejado en lao Ya no creo en tus intenciones, oh, de las heridas me he recuperado Se han borrado, ya estoy sanado, me cansé de escribirte canciones Hace tiempo que yo te olvidé, me esforcé, no lloré, no fue tan fácil Y aunque casi en el intento me volví a caer, te llamé, por suerte no contestaste Siguió saliendo la luna, en noches oscuras y el sol brilla también Sin ti yo me siento bien, aunque no tenga tu piel Siguió saliendo la luna, nada ha cambiado mujer Aunque no sea tu figura la que acompañe mi piel Manuel Turizo Pa'l que sepa sigo sonriendo aunque me has dejado También el flujo sigue saliendo tell mismo la'o Nada ha cambiado, yo no quería quedarme solo Pero me toco obligado, yo me quería quedar contigo Pero es que oíste otro camino Y no se cambia el destino Tu frío lo calmó tu afrío Yo me quería quedar contigo Pero escogiste otro camino Y no se cambia el destino Tu frío lo calmó tu afrío Siguió saliendo la luna Y en noches oscuras Y el sol brilla también Sin ti yo me siento bien Aunque no tenga tu piel Siguió saliendo la luna Nada cambia tu mujer Aunque no sea tu figura La que acompañe mi piel Oh, 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 oh Oh, 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 oh Manuel Turizo Hace tiempo que yo te olvidé Me esforcé, colore No fue tan fácil Y aunque casi en el intento Me volví a caer Que no sea tu figura La que acompañe mi piel No, oh, 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 oh No, oh, 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 oh Manuel Turizo Julian Turizo Oh, 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 oh Oh, 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 oh No te amo, no te amo